¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Alatirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Ivette Flores y ahora sí, que hable del video en este universo de cracks. Así es mi querido Ivette, hermanito, y en este video te voy a mostrar así Messi sorprendió a la mujer de Icardi, Wanda Naram, y también a la de Neymar. Además te hablaré del Barcelona de Xavi, la Xavineta, que sigue frenada, muy frenada, la verdad, de mal en peor. Esto y más, aquí papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. ¡Perfecto! 9-11, aló, si necesito un mecánico, porque la Xavineta está dañada, necesitan ayuda. Una llamada de emergencia para Xavi. Vengan rápido, vengan rápido. ¿O no van a entrar a Champions? ¡Te pasa salda! Que sí, que sí, hermanito, el equipo de Xavi. Tres derrotas seguidas en el Camp Nou por primera vez en toda la historia del club. A 15 puntos del Real Madrid y sin Copa del Rey, sin Europa League y sin Champions League. El Cádiz nunca antes había ganado en el Camp Nou. El Rayo Vallecano tenía 22 años sin ganar en el Camp Nou. Ay, por Dios, un cierre de temporada duro. ¿Qué digo duro? Durísimo para Xavi. Y es que te lo digo, hermanito. El Camp Nou dejó de ser un fortín para el Barcelona. Esa fortaleza donde el equipo culé solía resguardarse en momentos de crisis. El día de ayer, frente al Rayo Vallecano, un Camp Nou medio vacío, 57.023 espectadores. Sí, 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 hermanito. El Camp Nou dejó hace rato de ser sinónimo de localía. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Barcelona logró la desastrosa marca de tres derrotas en el Camp Nou consecutivas en una misma temporada. Y lo que es peor, mi bro, es que lo logró frente a equipos menores. Es decir, de media tabla para abajo. Cádiz, Entran Frankfurt y ahora el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano crack que, bueno, sí, hizo el gol y aguantó hasta decir ya no más. Y miren, más 11 minutos de reposición. Se puede decir que el domingo el Barcelona jugó una prórroga. El Rayo aguantó muy bien, se salvó muchas veces y pudo llevarse la victoria en el Camp Nou. Y el que gana es el que goza. Mientras los jugadores del Rayo festejaban en el patio del Barcelona, los jugadores azulgranas salían así. ¡Qué triste! Escuchemos lo que dijo Xavi Hernández. Bueno, yo me voy pues como todos los culés. Enfadado, contrariado, cabreado, como lo quieras decir. Decepcionado también, porque hoy era una oportunidad de oro. Son partidos que no entran, que nos metemos nosotros en el lío, en el problema. Y al final se complica. Se complica, nos hemos complicado nosotros otra vez la clasificación para la Champions con dos partidos en casa que deberíamos haber ganado. Y tenemos que hacer autocrítica, tenemos que crecer y pensar ya en el día del Mallorca y ganar esos tres puntos. Ay, pobre Xavi, lo cierto es que al Barcelona ayer no le salía absolutamente nada. Podían jugar a 50 minutos más y no le iba a marcar al Rayo, hermano. Incluso miren, no le pitaron este claro penal a Gabi. Y todo el Barcelona estalló por la decisión del árbitro. ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¿Pero qué dices? ¡Venga, venga, venga! Y hermanito, en el partido del sábado en el que Messi marcó un tremendo golazo, un tremendo pepazo que consolidó el título del Paris Saint-Germain en Francia, hubo un detalle que pocos observaron. Y sí, fue la impresionada que se llevaron las mujeres de Neymar y de Mauro Icardi respectivamente, que estaban viendo el compromiso en las gradas del Parque de los Príncipes. Aquí podemos ver a Wanda Nara que gritó el gol de Messi porque claro, suponía el título para su esposo Icardi y también una retribución económica para ella, ya que es la representante del jugador. Y claro, título nuevo que representa premiaciones económicas para los cracks. Incluso Wanda luego acompañó a Icardi que se tomó una cerveza con Messi para celebrar el título, aquí lo podemos ver. Y también Brunan Biancardi que estaba presente en el palco viendo a su amor Neymar Jr. Y claro, también enloqueció con la obra de arte de Lionel Andrés, Messi, Cuchitini. Un Neymar que entre otras cosas expresó lo siguiente y se desahogó. Fue surrealista que parte del público abandonara la grada. Y sobre los pitos, se van a cansar de pitar porque me quedan tres años más de contrato. Por su parte Donatello, Kylian Mbappé sobre su futuro expresó lo siguiente. Nada ha cambiado, así que nada voy a agregar. ¿Este título, la decisión de la prisión para vuestro futuro? No, 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 nada ha cambiado, no tengo nada más a decir.